Buen día, hoy es el Día Mundial de la Salud y estoy acompañado del Dr. Arismendi y del Dr. Borja en el Centro Médico Siglo XXI. Este edificio que está a mi lado algún día fue hospital y yo vengo a anunciar que vamos a iniciar la demolición de este edificio para ampliar nuestra capacidad hospitalaria, sobre todo en padecimientos del corazón. No podemos celebrar el Día Mundial de la Salud con nuestra capacidad hospitalaria en ruinas. Es una pena este edificio, el estado en el que se encuentra. Vamos a renovarlo, vamos a intervenirlo, vamos a rescatarlo. Aquí, en estas ruinas que dan vergüenza, haremos un centro nacional para atender los padecimientos del corazón y del cerebro. La principal causa de muerte de los mexicanos son las enfermedades cardiovasculares. Desde aquí las atacaremos. El programa de reconstrucción en el IMSS abarca el Centro Médico Siglo XXI, aquí en estas instalaciones, pero también Morelos, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México afectadas por el sismo de hace casi dos años. Necesitamos que nuestra capacidad hospitalaria se amplíe. Tenemos al mejor personal médico de México. Nos hacen falta hospitales dignos. No pueden estar los pacientes en los pasillos o en las listas de espera y nuestros hospitales en ruinas como este. Hoy, Día Mundial de la Salud, nos comprometemos a hospitales dignos. Salud universal para todos, como dice el presidente López Obrador. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, salud universal para todos, para todas y en todas partes. Muchas gracias. Gobierno de México